¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, nos estamos invitando a la gran bodega del Pañal Montana, aquí en la gran bodega del Pañal Montana, como es costumbre, cada año, cada diciembre, estamos trayendo toda la juguetería, todas las novedades de la juguetería para nuestros clientes. Bueno, hablemos precisamente de los juguetes, los carros, los triciclos. Este año tenemos todas las novedades que han salido en televisión, todas las novedades las tenemos aquí, en bodega del Pañal Montana, contando con un surtido espectacular en carros de montable, carros de batería, carros de verdad para bebés. Bueno, también tenemos no solamente los carros montables, sino los carros pequeños a control remoto. Para niños tenemos carros a control remoto, bicicletas, triciclos, patinetas, todo lo que Dios quede, todo lo que Dios desea, todo lo que Dios sueña tener para un niño Dios, lo encuentra aquí en bodega del Pañal Montana. Bueno, tampoco podemos descuidar a las niñas, también las niñas van a poder encontrar sus Barbies en los diferentes escenarios en los que se presenta la Barbie. Es correctamente cierto, en bodega del Pañal Montana las princesas, las niñas de Turuá, tienen el gusto de elegir todo lo que quieran, lo que se imaginen, lo que le esté pidiendo al niño Dios, venga para Montana, que aquí consiga absolutamente todo para su bebé. Bueno, no solamente hablando de juguetería, sino que también Montana tiene pañales, artículos de aseo, ropa, zapatos. La gran bodega del Pañal Montana cuenta con tres espectaculares sedes, aquí en la carrera 23 de la ciudad de Turuá, encontrará no solamente los jugueterías, sino los artículos de aseo, los caminadores, paseadores, accesorios y todo lo que usted quiera para su bebé, está aquí en bodega del Pañal Montana. Don Walter, ¿por qué hay que venir a la bodega del Pañal Montana? Les estamos reiterando la invitación para que vengan acá, bodega del Pañal Montana, porque somos los especialistas en bebé, somos los de mayor tradición. Tenemos 24 años como pañalera, y además tenemos los mejores precios, y contamos con un excelente equipo especialistas en bebés. Bueno, también hay un rápido servicio a domicilio. Claro, tenemos un rápido servicio a domicilio, llamando al 224-0536, o al 225-8181, o 225-3594. Bueno, recordemos la dirección donde están ubicadas las tres sedes de la bodega del Pañal Montana. Estamos ubicados en la carrera 23, número 2619, 2620 y 2628, aquí en bodega del Pañal Montana, especialistas en bebés.